hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén teniendo un día super cool artistas que de tiempo no saben cuánto extrañaba estar aquí no saben cuánto extrañaba hacer vídeos es que algo que me de verdad me divierte mucho 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 pero este es un vídeo algo lindo especial único diferente muchas cosas sentan le resistí aquí para anunciarles una cosita o dos cositas no sé primero les quiero decir que hay un nuevo look en el canal tenemos nuevo banner nuevas fotos nueva intro si quieres ver una nueva intro cuenta hasta 3 1 2 3 tú que me está viendo ahí espero que te haya gustado muchísimo mi intro sé que he cambiado mucho de intros son algo indeciso pero esta es única esta creo que me voy a quedar con esta mucho tiempo y buenos entanglers artistas amigos hermanos todo estoy aquí para anunciarles algo super cool y super importante y algo que estoy haciendo desde este tiempo que no he subido nada aquí en youtube desde ya ustedes pueden ir a redbubble.com y ahí pueden adquirir productos con mis diseños mis dibujos mis obras mis dibujos digitales todo sobre mí todo todo sentarles no se olviden lo feliz que estoy porque era algo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo y que había tenido miedo de hacerlo o no me sentía seguro o no sé eran cosas que se me presentaban en la vida como les dije pueden adquirir productos con mis diseños hechos por mí por mí solito sentan les hay de todo en redbubble de todo y lo mejor es que ese de todo lo puede adquirir con mis dibujos eso es algo increíble hay relojes hay franelas hay chaquetas hay camisetas hay vestidos hay fundas para ipad y vinilos para computadoras hay diferentes tipos de bolsos hay stickers hay libretas y cuadernos hay sketchbooks y lo mejor es que todo eso ustedes lo pueden comprar con mis diseños sentan les es algo súper 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 increíble algo importante es que hay envíos para todo el mundo la única cosa que es un problema y algo difícil es encontrar mi perfil en redbubble lo único que tienes que hacer y para encontrarlo perfectamente bien es es ir al link que está en la caja de descripción de este vídeo o puedes ir a mi link tree en mi biografía de instagram ahí pueden encontrar muchos links y uno de esos links será el de redbubble y buenos entanglers les quiero enseñar cómo pueden hacer para ir directamente a mi perfil simplemente le vamos a dar al link que está en mi instagram luego la vamos a dar al redbubble y ahí nos va a enviar directamente a mi perfil lo que tenemos que hacer ahora es darle a ver el perfil del artista cuando le damos allí nos vamos a ir a la parte de abajo y nos van a salir todos los diseños que estén disponibles para mi tienda es de ahí salen todos los diseños que están disponibles a todos los diseños que yo he hecho simplemente vamos a dar a uno y le vamos a dar hacia abajo y allí nos van a salir todos los productos que están disponibles para este diseño como les dije hay de todo hay tazas hay cojines hay chaquetas hay vasos hay stickers hay cuadernos hay de todo y si queremos comprar algo simplemente le vamos a dar al producto que queramos comprar ya luego le damos un poquito hacia abajo y vamos a elegir todos los detalles que queremos que tenga nuestro pedido si es ropa ponemos la talla si es no sé una cosa ponemos los detalles simplemente después le vamos a añadir el carrito y ahí procedes al pago ok sentanglers hablemos de los diseños que por ahora están en mi perfil del artista que tienen a un hombrecito con sentangular saliendo de su cabecita y también está la misma versión para las mujeres también esta es una cosa que yo tenía que incluir al 100 100 100 por ciento porque a ustedes les encanta y a mí también es algo para mí muy especial que es la frase los artistas dominaremos el mundo entonces esta frase es tan importante para mí que decidí hacer dos versiones de esta frase hay dos versiones una es como medio neutro y la otra es más colorida también quise involucrar algo de venezuela porque por si no saben yo soy venezolano puse la frase de orgullosamente venezolano y orgullosamente venezolana hay dos versiones para esos diseños de la versión en blanco y en negro para cada una de las frases para la versión hombre y para la versión mujer también para poder contar allí un corazoncito un corazón de esos como medio realista pero no es realista tienen con mandalas también va a poder contar otra pequeña frase que es dos palabras que se llama paint roads que es algo súper importante para mí también porque paint roads es como construye tus propios caminos no como que construye tus propios sueños construye tu camino pero en el sentido de nosotros pita tu camino porque nosotros somos artistas y pintamos cosas entonces quise hacer como pinta tu camino entienden aquí espero que entiendan esto es muy importante para mí porque significa que tienes que seguir adelante tienes que crear tus propias cosas tienes no no puedes limitarte tienes que pintar y pintar invitar todos los caminos que sean posibles para tu vida también puse una paleta de pintura que es como algo es como animada y no le quise poner una carita porque no quería que fuera kawaii también van a poder encontrar una mandala azul que es a mí me encanta no saben el esfuerzo que me costó hacer esa mandala se lo juro me costó un buen y bueno sentarles esos son los diseños que están por ahora en mi perfil de red bubble no creen que van a ser todos los diseños que voy a hacer voy a hacer miles de más pero no puedo como que necesito tiempo para ser miles de más pero cada vez que yo tenga como que una nueva colección de diseños para red bubble yo se los voy a dejar dicho por mi instagram y ahí les voy a dejar el link ustedes van a poder directamente red bubble.com y van a poder comprar lo que sea que ustedes quieran amigos eso ha sido todo para este vídeo creo que fue un vídeo normalito porque fue un vídeo súper corto pero como les dije solamente quería anunciarles esto quería decírselos quería darles la noticia espero que me apoyen muchísimo en esto espero que compren todo lo que ustedes quieran comprar si compran está bien si no compran está bien y espero que nada que les gusten todos los diseños y que espero verlos con sus franelas y chaquetas y fundas para teléfono con mis dibujos así que nos vemos en el próximo vídeo espero que estén súper 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 bien bye y